A ocho días de nuestro festival Galera Rock, en su octava versión, que precisamente va a contar con la presencia de cinco bandas internacionales, dos bandas nacionales, 21 bandas locales, 18 que audicionaron y tres bandas que van como invitadas locales, y básicamente invitarlos todos 10, 11 y 12 de julio, Plaza del Carnaval, todo dispuesto ya. Galera Rock inicia este próximo viernes 10 de julio, con la presentación de bandas provenientes de México y Ecuador, también estará IRA por Colombia. Tenemos invitado como invitado nacional importante a IRA, que es una banda de punk rock, que precisamente viene a celebrar, digamos estamos en el cronograma de su celebración de los 30 años y Pasto está vinculada, el segundo día tenemos a Quetzal Guerrero, que es una apuesta también que la Secretaría de Cultura le aporta al festival, tenemos también a Puerto Candelaria, que es una gestión que se vino desarrollando ya con Berlín Producciones, a través de aliados estratégicos, y que básicamente han posibilitado que Puerto se vincule también a la celebración de los 15 años, iniciando también en Pasto, inician gira latinoamericana y gira internacional en Pasto, lo mismo Quetzal Guerrero, Quetzal inicia su gira latinoamericana en Pasto, tenemos como invitados para el Día del Hip Hop a Full Nelson, Full Nelson es un exponente del rap que está radicado en Nueva York, de origen dominicano, y tenemos a Guanaco, que en este momento está precisamente, es un ecuatoriano que está haciendo un, digamos una incursión importante en todo el tema del hip hop con banda, y precisamente él llega desde Europa, de su gira por Europa, precisamente a tocar en nuestro festival. El componente académico de Galeras Rock estará este año coordinado por la Uniminuto y Bambara Banda, y estará orientado al fortalecimiento de 21 bandas locales, se lanzará a mediados del mes de agosto.